Para nosotros los materiales de campaña no son propaganda electoral, nosotros los elaboramos con mucho cuidado, los repartimos de manera voluntaria, nuestros militantes y nuestras militantes los reparten de manera voluntaria, nuestra pegada de carteles también la hacemos nosotros y por eso consideramos que para nosotros son valiosos en el sentido de que son informativos y que transmiten las propuestas y las conclusiones, por qué hemos llegado a la crisis, quiénes son, quiénes son los culpables. El slogan, el lema de la campaña es el poder de la gente. Con esto hacemos referencia a que la ciudadanía unida, la clase trabajadora, que la componen los trabajadores y trabajadoras, las personas en paro, las mujeres, mujeres y hombres, jóvenes, los pensionistas, pues tienen mayoría para transformar la política y en democracia la mayoría se transforma con el voto. La mayoría puede decidir y puede hacer que la política cambie. Tenemos este dístico que hemos provincializado con la cara del candidato Billy Mayer que encabeza nuestra candidatura y, como decía, con la explicación de tratar de acercar a la ciudadanía de Jaén y de Linares cuál es la influencia que tiene la política europea en nuestras ciudades y pueblos. Es un dístico, como digo, provincializado que hemos reproducido para repartir masivamente en toda la ciudad. Como digo, explica los asuntos que atañen a Jaén y a Linares también como consecuencia y que deciden los poderosos en Europa. Y eso es lo que nosotros pretendemos cambiar. Explica las alternativas en economía, en empleo y también para mejorar las condiciones laborales y cómo las decisiones del PP y de Europa están machacando a Jaén. Y también hace una referencia grande, como no podía ser de otra manera, a la política agraria comunitaria aprobada por el PP y por el PSOE y plantea también alternativas. Yo quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía de Linares a votar a Izquierda Unida porque cambiar la correlación de fuerzas en Europa incidirá en la política industrial en Linares directamente. Esa es una razón y un motivo, creo, claro, que la gente entiende, que la ciudadanía entiende por qué nosotros pedimos el voto para Izquierda Unida. Porque a veces las elecciones europeas se ven muy lejanas y las decisiones que se toman en Europa, aunque se vea lejano, inciden directamente en nosotros, en Linares. Y luego también otra cuestión que ha salido en la campaña, otro elemento para el debate y para la reflexión también, que es la gran coalición PP-PSOE que plantean dirigentes del PP y del PSOE y que debe hacernos reflexionar a nuestro entender, también en Linares, porque también incidiría en Linares, que estos dos partidos es verdad que no son lo mismo, pero dicen lo mismo y que yo creo que han descubierto sus intenciones con estas manifestaciones y quieren reconstruir y reforzar el bipartidismo a toda costa. Y a toda costa significa a costa de la clase trabajadora, porque ya estamos sufriendo con la crisis lo que significa el bipartidismo. Creo que a la hora de votar, esto debe tenerlo en cuenta la ciudadanía y hacer una profunda reflexión sobre lo que significa, porque es una cuestión de fondo. Y también un llamamiento a la militancia y a los votantes del PSOE, que reflexionen sobre esto, lo que significa, porque ya sabemos lo que significa esto. En Alemania están gobernando esta coalición, la gran coalición de la derecha y la socialdemocracia alemana se han unido para evitar que gobierne la izquierda, que tenía mayoría en las últimas elecciones. Por lo tanto, un llamamiento a la ciudadanía, a la reflexión en estos días que quedan, a informarse de nuestras propuestas y de nuestra explicación de lo que significa la crisis y de cómo funciona Europa y de cómo las decisiones inciden en esta ciudad. Y luego, con esa reflexión y esas consideraciones, pues una petición otra vez de nuevo del voto a Izquierda Unida. O argumentemos mejor que combatir, argumentemos que estas elecciones las tenemos, son muy cercanas desde el punto de vista de los problemas de la gente. Y, sin embargo, a veces se perciben como lejanas. En primer lugar, en el programa federal de Izquierda Unida, que está colgado en la página provincial y en la página federal de Izquierda Unida, podemos ver las siguientes cuestiones, repito, que tienen traducción o que tendrían una repercusión muy directa en esta comarca, en esta zona, en esta ciudad y en esta provincia. En primer lugar, proponemos medidas concretas que están en el programa contra la deslocalización industrial. Sabéis que la deslocalización industrial se produce cuando una empresa encuentra costes laborales más baratos en otros sitios y entonces se va, ¿no? Bien, este es uno de los argumentos que ha egrimido la dirección de AENSA de que los costes que tenía en la producción del material que fabrica, de los tubos, de los aerogeneradores, pues, le supone un sobrecoste. Bien, pues, habría que… medidas concretas contemplan… digo, estoy poniendo un ejemplo. Hay más ejemplos de localización industrial en Linares y en esta comarca. Segundo, en el programa de Izquierda Unida para las elecciones europeas se contempla un plan de choque europeo para la creación de empleo. Un plan de choque europeo que, lógicamente, tendría concreción en España, en Andalucía y en Jaén. Y, además, que enlaza con una propuesta de Izquierda Unida, no solo de Izquierda Unida, es verdad, para que el Gobierno realice un plan específico de empleo en esta zona, en esta comarca y en esta provincia, perdón, y en esta comunidad autónoma. Ese plan que contempla el programa específico de empleo, ese plan está concebido para que sea un plan específico para el sur del sur de Europa. Para el sur del sur de Europa. Por lo tanto, nos pilla a bola llena y es una medida concreta del programa. En tercer lugar, en el programa se puede leer la necesidad, la propuesta, el impulso que debe tener la inversión de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, por lo tanto, del Estado, a través del Estado, en el corredor central del ferrocarril. Y eso tiene una importancia tremenda para la estación Linares-Baeza. Si ese corredor se demora, repito que es un programa estrella, es un programa fundamental de inversiones de la Unión Europea, que ya está aprobado, lo que hace falta es que se acelere. Por lo tanto, tiene una repercusión directísima. En cuarto lugar, se puede ver también en el programa de Izquierda Unida para la Unión Europea, que se retome el camino de apoyo a la energía alternativa. ¿Cómo repercute eso en Linares y en esta comarca? Pues, por ejemplo, no habría peligro de cerrar la planta de tratamiento de purines de Vilches. O, por ejemplo, el futuro de AINSA sería mucho más claro, porque lo que hay es un recorte de este Gobierno a la energía renovable para favorecer, sin ningún tipo de duda, a las grandes compañías eléctricas que están haciendo el agosto. Uno de los grandes focos de acumulación de capital son las grandes empresas eléctricas. Por lo tanto, favorecer la biomasa, favorecer otra energía alternativa repercute directamente en la ciudad en la que vivimos. En quinto lugar, repercute también Linares, porque ha aumentado su producción en aceite, con todo el terreno de las minas que se ha dedicado a las que se han plantado olivos y ampliando el número de cultivos, repercute muchísimo otra distribución de la política agraria comunitaria. Somos la única fuerza política que proponemos una nueva distribución de la política agraria comunitaria, que afecta a 85.000 pequeños propietarios de la provincia de Jaén y que parte de ellos son de Linares, lógicamente. Y que este año, de una manera lineal, a los chicos y a los grandes, se les va a recortar un 8,6% en su percepción de la ayuda. Esta es una gran mentira del PP que dice que no hay recorta en La Paz, pero sí que lo hay, los agricultores ya lo van a empezar a percibir, que se les va a meter la mano en el bolsillo. Repercute también mucho el campesino, muchos agricultores, perdón, de la ciudad de Linares y su comarca. En sexto lugar, proponemos en el programa un uso social de todas las tierras, especialmente las ociosas, y eso también repercute en esta ciudad y en esta zona. En séptimo lugar, hablamos de reindustrialización y esta es una palabra que sabéis con la que estamos trabajando. Hay un programa específico que ya anunció Diego Valdera el domingo, ese programa 2014-2020, con una dotación económica muy grande y en la que vamos a luchar con toda nuestra fuerza para que Linares se vea contemplado en lo que tiene que ser ese plan de reindustrialización que quiere venir a llevar al Parlamento de Andalucía y que se ha aprobado que se tiene que elaborar. Por lo tanto, vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues en las próximas fechas, ya veremos si antes del 25 o inmediatamente después, vamos a presentar un paquete de propuestas de reindustrialización para que se incluyan en ese plan. Las presentaremos, lógicamente, también a la plataforma, pero en la plataforma, como no haga propuestas, quiero decir una cosa sobre la plataforma con el permiso de la coordinadora local. A Izquierda Unida no nos gusta el populismo y el antipoleticismo que hay en algunos sectores de la plataforma. Por ahí no vamos a ir a ningún sitio. Pelearse contra la política es un mal camino. Lo que hay que pelearse es contra la mala política, que no nos ayuda a Linares. Pero el populismo que detectamos en algunos sectores de esa plataforma, pues, Izquierda Unida no lo compartimos, pero además creemos que es muy perjudicial para Linares. Porque a través de las decisiones políticas buenas, quiero resaltar esto, es a través de las decisiones políticas buenas y, por lo tanto, no contra toda la política, cómo Linares va a encontrar un camino mejor. Bien, esto es otra cosa importante. Y en octavo lugar y último, Izquierda Unida somos la única fuerza política de ámbito europeo que proponemos en torno a los convenios, a los salarios, lo siguiente. En primer lugar, es que haya convenios laborales a nivel europeo, que ahora mismo no lo hay, que haya un tope a la desigualdad entre salarios, es decir, que haya un tope a los salarios máximos. Lo mismo que existe un salario mínimo, pues que exista un salario máximo para los peces gordos, vamos, para los que tienen salarios altísimos. Y, por tanto, por encima de un numbral de salario alto no debe de haber salario. Y, en tercer lugar, proponemos que el salario mínimo que exista en Europa para todos los países sea el 60% del salario medio de la Unión Europea. Que el salario mínimo sea el 60% del salario medio de los países de la Unión Europea. Bueno, todo eso son medidas que están en el programa, repito, de Izquierda Unida, y que lo que estamos haciendo, como ha dicho muy bien Selina, es que a través de este dístico, en parte, algunas de estas ideas las se ven, pero todo está atravesado por una idea, que es acercar estas elecciones a la gente, en el sentido de decirles que estas elecciones influyen en nuestra vida. No penséis que están allí de lejos, es que Europa está aquí. Europa está en Arrayanes, en La Paz, en La Avenida, ¿verdad? En San José, en el barrio de Santana, en todos los barrios de Linares de Europa. Por lo tanto, está aquí. Es decir, los problemas que tenemos, con las decisiones que se adoptan allí, repercuten en la vida de la gente. Esta es la idea central y es lo que hemos querido trasladar a toda la provincia de Jaén. Bueno, en base a todos estos argumentos, que es una campaña de contenido, pues es por lo que pedimos el apoyo y el voto para Izquierda Unida. Y, como siempre, si… Gracias. 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 Gracias.